Saben muchas de las cosas, como ustedes ya sabían, pero muchas veces con las dos hijos, así embargo, pues yo miro participación por parte de ellos y les agradecemos mucho y creo que no va a ser la primera vez que vamos a estar por acá, sino que para el próximo año, estos son los estudiantes del último año de la carrera de contabilidad, han hecho estos años y ellos, como les decía, yo sé que tienen mucho conocimiento, uno por temor, por timidez, pero sí los felicito a los expositores por las temáticas que tomaron, que fueron muy puntuales y que debemos darle por un aplauso y le agradecemos.